Horóscopo chino 2023, Ludovic Asquirru revela cuáles son animales que van a triunfar en el amor. En el marco de las predicciones por el horóscopo chino 2023, Conejo de Agua, Ludovic Asquirru hizo un repaso por lo que le deparará el destino a cada animal y profundizó en el amor. Uno de los temas que más atención genera en el público. El Conejo de Agua traerá revoluciones, y la gran esperanza son los niños y las niñas. Por eso, el horóscopo chino 2023 está enfocado en la niñez, para que los adultos comprendamos a los más pequeños y sus signos y los ayudemos a crecer en libertad, luchando por sus derechos y el cuidado del planeta. Este libro también es una invitación a repensar la niñez, nuestro pasado, quiénes somos y quiénes queremos ser, afirma Asquirru. El Conejo es como el pasaporte a la verdadera realidad de lo que vamos a tener que vivir todos como humanidad. Porque nadie se salva. Y, en lo personal, la posibilidad de un cambio trascendente. Consideró la prestigiosa astróloga en el libro Horóscopo Chino 2023 que publicó la editorial Ediciones B Grande y que se encuentra disponible en todas las librerías del país. Será un año propicio para encontrar pareja y retenerla, al menos durante el tiempo de hormonas y enamoramiento. Caerá simpática, renovará amistades y tendrá buenas oportunidades de trabajo que podrían implicar una vida profesional más estable. Flotarán a un metro de la tierra. Retomarán los romances, las relaciones part-time. Los encuentros con exparejas o amigos. Sentirán la liberación de tabúes, mandatos y épocas en las que viva solo para el deber. Un flechazo podría distraerlo de su vida cambiando su residencia hacia otro país o región. Vivirá una pasión, un amor ET que le hará olvidar su condición humana para transformarse en un superhéroe. Es un año para el romance, la pasión, los flechazos y las travesuras. Tal vez se anime a recuperar la estabilidad emocional con horarios. Una familia con hijos propios y ajenos. Adoptar chicos de la guerra de Ucrania. Yo crear una ONG solidaria de comedores y albergues. Vivirá nuevas sensaciones afectivas. Un reencuentro con un amor del pasado. Una nueva relación con compañeros del trabajo. Estudios o seminarios le moverán el Kundalini. Su vida estará llena de nuevas vivencias. Un flechazo es una de ellas. Sos perro si naciste en los años siguientes según el calendario lunar chino. 1910. 1922. 1934. 1946. 1958. 1970. 1982. 1994. 2006. Y así cada 12 años. Su corazón latirá al compás de un tambor africano. Amores del pasado retornarán en sueños y en premoniciones que se cumplirán con éxito. Del pasado. algo... Suben o 13 años elETH. Después... Lo que he visto hoy... Gracias.